Bueno, le voy a usar la teoría, pero tengo el mod instalado, que tengo el mod Freak Trap, que nos permite tener muchas cajas, y le voy a esperar un poquito, pues, bueno, que salen. Bueno, voy a buscar la teoría, bueno, me van a lograr un baltón, el spor, y ya no me entiende nada, pero me voy a buscar un software, ahora, es que le voy a hacer un miemor aquí, y ya todo, porque ya no entiendo nada, pero me voy a buscar la teoría. Decidos en los comentarios, quería darle el link en la descripción, yo voy a dejar el link para que descargue el modicen o si no tienes, si tienes el Samsung, descarga el modicen para Samsung y ya puedes grabar en Youtube y bueno, vamos a empezar con el video, bueno, que no se va a empezar jugaterrarea que no tengo el modicen, yo uso, es que necesito una compañía, que necesito, bueno, no se va a ir al menú bueno, que cuando estamos ahí, necesitamos dinero para comprar cosas, por ejemplo, iTunes, Presto, Romayo, Paypal, Xbox y Amazon bueno, que no se que el servidor ronda, pero me sale un error, sobre el, para tener mi ronda es entrar conectar al, al wifi, eso es lo que necesitamos, bueno, aquí no se puede ver porque, no tenemos cosas vamos a, vamos a, vamos a, cargar uno en, multiplayers, world, terraria venga, 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 que no estoy jugando Minecraft porque, ya se dice Minecraft venga, 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 que no estoy jugando Minecraft venga, venga, que no lo busco nada bueno, que no lo busco bueno, que no lo busco nada porque estaba yo jugando poquito porque, estaba jugando tengo que Filmkin, Tupia venga, venga venga, venga 유� accompli Minecraft lo seminario A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.